El ministro español de Asuntos Exteriores responde contundentemente con esa fuerza, esa fibra y esa vibración patriótica que caracterizan a Rajoy y a sus gobiernos que a tenor de la nueva crisis desatada por Gibraltar en el marco del Brexit, alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios. Y chispum, esa es toda la reacción del gobierno español. Claro que más vale perder los nervios que perder la dignidad, como llevan haciendo todos los gobiernos españoles en Gibraltar desde que Felipe González se abrió de verja en el Peñón a mayor gloria de su graciosa majestad, Isabel II, y de todos los piratas del mapamundi, españoles incluidos, que han convertido la roca en la cueva en la que esconden el botín de sus saqueos y en la lavadora en la que blanquean el dinero que rapiñan en los circuitos financieros y empresariales de todo el mundo. Porque eso es Gibraltar hoy, la sentina financiera y la cloaca empresarial de Europa, España incluida. En cualquier caso, no les hace ninguna falta a los hijos de la Gran Bretaña amenazarnos con su proverbial diplomacia de las cañoneras, porque en España nadie va a mover un dedo, y menos aún un pelotón de soldados, para recuperar Gibraltar. Los ingleses nos tienen una consideración demasiado elevada. Creen que, al igual que ellos, seríamos capaces de luchar por lo que es nuestro. Claro, como siempre que vienen a España están en los brazos de Baco, pues no se enteran de nada.